buenos días cómo están pero se encuentren bien pues aquí voy a preparar un té de piña con canela que tengo la canela que está la cáscara de piña no usar piña voy a usar la pura cáscara que está la voy a poner aquí en la olla que ya tengo una olla hirviendo con agua que está el agua hirviendo no se ve muy bien porque está caliente y está saliendo entonces le voy a agregar la piña que tengo aquí ya bien limpiecita bien lavadita se la voy a agregar lo voy a dejar aquí hervir por unos 20 minutos ahora le voy a agregar la canela está aquí ahí lo voy a tapar y que hierva y cuando ya tenga los 20 minutos lo voy a apagar lo voy a dejar que se enfríe lo voy a colar y a tomarse el té de piña con canela es muy bueno muy sano es bueno para el colesterol para la bajar de peso también y es muy sano tiene muchos beneficios este té ahorita nos vemos en un ratito pues aquí ya está hirviendo ya el té mire como como va quedando y huele riquísimo como la canela le da un sabor y olor bien delicioso canela y piña bien rico aquí ya está mire bueno y después de 20 minutos ya quedó así el después de 20 minutos así quedó el té ahorita lo voy a colar y se va a tomar el té de piña canela huele bien delicioso esto es muy bueno para el colesterol también y para bajar de peso para muchas personas que quieren bajar de peso también esto es bueno le pueden agregar jengibre también piña canela y jengibre y es más fácil y más bueno para bajar de peso lo voy a voy a apagar para que ya lo voy a dejar enfriar para servir también lo pueden tomar calientito en las noches es muy bueno es al gusto de cada quien yo me lo voy a tomar caliente medio caliente no no lo quiero frío pues así quedó el té de de cáscara de piña con canela lo pueden endulzar con miel si quieren o también lo pueden tomar así yo lo voy a tomar sin miel así nada más porque como que la piña está dulce la cáscara pues también tiene piña y pues ya está un poco dulce ya no le voy a la voy a endulzar ustedes si gustan más dulce le pueden poner miel o azúcar lo que ustedes quieran pues aquí voy a dejar este vídeo espero que les haya gustado esta receta muy fácil y rápida de preparar y muy muy saludable nos vemos en el próximo vídeo espero que se suscriban a mi canal me regalen like nos vemos saludos y bendiciones para todas hasta la próxima